Mira, había un juego muy jugado, el aire sí tuvo que ver, mucho tuvo que ver, mucho porque el primer tiempo... Ya ve, los pinches torrioneros no dejan, los torrioneros no dejan de estar molestando, pero estamos invadidos. El equipo se ve bien, está bien, tuvo bien trabajado, nada más no se puede jugar con el viento así, menos con el bar, ¿verdad? Porque el gol sí entró y el penal, pues lo mismo que en la final de la América. Es un jugador que no estaba viendo, lo tocó y el bar, una jugada que nunca se marcaba antes, ahora ya es penal. Pues lamentablemente en el último minuto nos sacaron el partido como muchos otros partidos, pero el segundo tiempo muy bien para los bravos. Primer tiempo jugaron muy mal, pero en el segundo la verdad, el momento es de Flavio Santos ahorita que es el goleador del equipo y la verdad faltó un poquito más de empuje. Pero se nos fue el partido, pero vamos a ver que esto nos lleva de aliciente para mejorar. Pues desafortunadamente perdimos, teníamos muchas esperanzas de poder ganar, teníamos la esperanza de meternos otra vez en cuarto, desgraciadamente no se pudo, el equipo hizo todo, fue para adelante, lo tuvo, pero sentimos que nos robaron la verdad. Muy buen juego, buena afición la de aquí de bravos, que no hubo nada de conflictos en el área donde yo estuve, yo vengo apoyando al Santos, pero muy buen juego, hasta eso vamos contentos.